¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Objetivo alcanzado! ¡Solo les hemos golpeado por fuera! ¡Hemos alcanzado al enemigo! Hemos dañado su blindaje Una de nuestras suspensiones está dañada Les hemos dado Vuelo más como este y acabaremos con ellos ¡El blindaje la ha parado! Les hemos alcanzado No podemos seguir, salid fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestro cargador ha caído! ¡No podemos disparar rápido! ¡Objetivo alcanzado! ¡El robamiento de la torreta está dañado! ¡Apenas podemos moverla! ¡Hemos alcanzado al enemigo! ¡Eso tiene que doler! ¡Hemos perdido una suspensión! ¡Estamos inmovilizados! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡Han dado a la suspensión! ¡Se puede romper en cualquier momento! ¡Han dado a la suspensión! ¡Les hemos dado duro! ¡Estamos inmovilizados! ¡Parece que surífica! ¡Salí del tanque! ¡Este vehículo está acabado! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Es la hora de comenzar a rodar! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vehículo destruido. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.